Ser libre es ser un buen hondureño. Respetarnos a todos. Expresarse, vivir sin miedo a nada. Libre es amor, es esperanza, es dignidad, es libertad, es solidaridad. Ser libre es reconocer el derecho a otros. Es poder cambiar, dejar las ataduras. Libre significa reconstrucción de la sociedad. La libertad no es un bien que se pueda comprar o que se pueda vender. Y ahorita tenemos la posibilidad de obtenerla solamente con un poco de lucha. Porque libre es el paso adelante que en este momento tiene que dar el pueblo. Queremos recuperar la identidad nacional, la identidad de nuestro pueblo. Porque si no hay un cambio en Honduras, pues seguimos con la misma. Lo único que queremos es hacer un gobierno que sea del pueblo y para el pueblo. El pueblo tenga voz y voto en las decisiones que se toman en este país. Porque este país hay que volverlo a construir. Para que seamos felices y prósperos. La Honduras ideal es el cambio, el cambio de la esperanza. El pueblo ha recuperado su esperanza. Esperanza que ya se había perdido en el país. Y esa esperanza se ve en la cantidad de personas, hombres y mujeres, que ya vivieron y que pudieran decir tranquilamente, el bipartidismo no nos ha ofrecido respuesta. Estamos con la convicción y la capacidad de poder hacer un cambio en el país. En todos los rincones de Honduras, todos son libres, la mayor parte. Porque el pueblo ya despertó. Está creciendo cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día. Está creciendo más y más. Estamos felices de ser parte de Libre. Así como toda la gente o todo el país, porque detrás de la cortina, pues todos somos libres. Y veo a Libre como la esperanza más grande de poder cambiar la conciencia del pueblo para que nuestro país salga adelante.